Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Actualmente la mayoría de las personas estamos hablando del tema del coronavirus y no es un secreto para nadie que esto es una pandemia que está afectando a la mayor parte de nuestro planeta. Por eso hoy me veo en la responsabilidad de hacer pedagogía sobre este tema del coronavirus explicando algunas expresiones que tienen que ver con este serio tema. Hoy quiero explicar cuál es la diferencia entre pandemia, endemia y epidemia. Los términos pandemia, endemia y epidemia están directamente relacionados con la enfermedad, pero describen diferentes situaciones de gravedad y situaciones de alarma. Empecemos con la endemia. La endemia se refiere a ciertas enfermedades infecciosas que aparecen en ciertos lugares determinados y en un periodo de tiempo concretos. Son como las enfermedades típicas de una zona que están presentes en las regiones por tiempos determinados en ocasiones por muchos años. Un ejemplo de endemia es la varicela o la malaria. Estas enfermedades registran casos en muchos países todos los años y causan la muerte a cientos de miles de personas al año. Vamos ahora con epidemia. Esta palabra hace referencia al incremento notable de infectados o afectados por una enfermedad en una zona concreta. Por ejemplo, países donde se registran casos de gripe cada año. Por lo tanto, una epidemia es el aumento acelerado de una enfermedad con un punto máximo determinado y con una posterior disminución de contagio. Ahora veamos la pandemia. Esta palabra se refiere a epidemias que por su ritmo de crecimiento afectan a distintas zonas del mundo, que es el caso del coronavirus. El organismo encargado de declarar una enfermedad como una pandemia es la Organización Mundial de la Salud. Es el caso del coronavirus. Esta enfermedad ya fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud debido al número de países afectados, que a la fecha de grabación de este video ya sumaban los 165. Al declararse como pandemia, buena parte de la humanidad está potencialmente expuesta al virus. Y para que nos hagamos una idea, en los últimos años, una de las enfermedades que fue declarada como pandemia fue la gripe A. Esta enfermedad acabó con la vida de más de 18.000 personas durante los años 2009 y 2010. Hacía tiempo que en nuestras charlas coloquiales no se utilizaban palabras como epidemia o pandemia. Sin embargo, el virus COVID-19, o más conocido como coronavirus, ha hecho que se volvieron a utilizar estas palabras debido a su extensión internacional. Para terminar la lección de hoy, les voy a dejar un cuadro con las definiciones de endemia, epidemia y pandemia. No sin antes recordarles que debemos tener los cuidados minuciosos, diarios, minuto a minuto, para evitar la propagación de este virus que ya ha cobrado la vida de miles de personas. Soy la profe Mónica, nos vemos en una próxima lección.